¿Qué dice viejo? Hola, hola, bienvenido una vez más a su canal favorito de Corridos Tumbados, Daniel CT. Después de los múltiples videos que se han subido a internet, donde Larry Hernández trata de una forma muy, muy despectiva a sus trabajadores, el cantante se ha disculpado a través de su página oficial de Facebook. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir en su defensa. Damas y caballeros, buenos días. A veces reacciono sin pensar en lo que digo y hago. He fallado y no necesito que me lo recuerden, para ser consciente de eso. Quizás no me puedan perdonar ahora si creen que es lo correcto hacerlo o no. Cualquiera que sea su decisión, la aceptaré. Todos nos equivocamos en algún punto de nuestras vidas. Bueno, eso es verdad, pero aquí lamentablemente son acciones repetidas, ya que como te digo no es un video, son varios en los que Larry Hernández se muestra con esta actitud prepotente. Estaba reflexionando en lo que hice y solo sé que el perdón no cambiará el pasado, pero sí el futuro que donde Dios me dará la fuerza para ser mejor. Gracias, gracias, gracias. Pues bueno, qué decir, ¿no? Las redes sociales no perdonan. Lamentablemente, pues estas acciones no tienen ningún tipo de justificación. Igual nadie es perfecto y probablemente no seamos quién para juzgar. Pero sí está el público en su derecho de a qué artistas apoya y qué artistas no. Y si un artista hace cosas que están fuera de tus principios, de tus valores, pues estás en todo el derecho de dejarlo de seguir, ¿no? A lo mejor lo que yo no fomentaría tanto sería la funa, el hate y eso. Simplemente pues ya sabes que X persona es de cierta forma y tú no estás de acuerdo con eso y lo dejas de seguir y ya está. Pero bueno, esa es mi opinión. Nos estamos viendo en los siguientes videos.